Más de 350 manifestaciones fueron convocadas este jueves a lo largo y ancho de Estados Unidos para protestar contra la política del presidente Donald Trump con Irán. Bajo el lema No work with Iran, no a la guerra con Irán, ciudadanos de todo el país se manifestaron en favor de la paz y para evitar una guerra a raíz de la escalada de la tensión entre Washington y Teherán por la muerte del general iránico Asen Soleimani en una acción militar estadounidense en Bagdad el pasado 3 de enero. En la capital del país, los manifestantes se concentraron frente al Capitolio, donde la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución no vinculante en la que señala que el Congreso no ha autorizado al presidente a usar la fuerza militar contra Irán. También en San Francisco, decenas de personas protestaron contra las acciones de Trump al tiempo que pidieron su salida de la Casa Blanca. Por su parte, más de medio centenar de activistas se reunieron en Miami frente a la antorcha de la amistad. Sus organizadores acusaron a Trump de haber puesto en peligro incontables vidas de tropas estadounidenses, iraquíes, iraníes y de civiles con la acción dirigida a acabar con la vida de Soleimani a la que Irán respondió con el lanzamiento de misiles en zonas de Bagdad cercanas a donde se encuentran las tropas estadounidenses en Irak.